CNB aprobó la cotización en la bolsa de pagares en dólares. Esto por ahí a uno así a priori no le dice nada, pero para el sistema es muy importante. Porque hoy en día, si uno tiene dólares y los quiere invertir financieramente, tiene pocas alternativas y todas esas alternativas son de riesgo. O riesgo porque son bonos soberanos, los famosos y controversiales bonos de Argentina, que son muy volátiles, cuyo emisor todavía no tiene los dólares para pagar. La mayoría de los inversores no buscan inversión de tanto riesgo con los dólares y no tienen obligaciones negociables que son seguras, pero son largas. O sea, tenés que invertir dos años, tres años y por ahí uno no quiere dejar los dólares, digamos, ahí colocados tanto tiempo. ¿Qué pasa? ¿Los pagares en dólares? Y además una obligación negociable siempre está supeditada también, aunque es segura si es una empresa exportadora que genera dólares y demás. Bueno, a la regulación del gobierno, si pones EPO o no pones EPO, ¿no? Claro. Y la última vez que había habido en el mercado local alternativas de inversión en dólares de corto plazo y de tasas razonables, había sido con las, tristemente, cérceres letes que finalmente fueron reperfiladas luego de las PASO del 2019. Entonces, con el regreso de los pagarés, es interesante porque el pagarés más seguro no es un instrumento del Estado, sino que es contra otro privado, parecido a una caución, donde si el otro privado no pagara, digamos, se le liquidarían cosas y está, digamos, garantizado de alguna manera. Entonces, vuelve al mercado la posibilidad de invertir dólares a plazos cortos y a tasas más o menos razonables, considerando que el plazo fijo en dólares rinde el 1% o el 2% anual, que no sirve para nada, o sea, una tasa un poco más alta. Pero la inversión mínima va a ser de 20.000 dólares, con lo cual lo más probable es que los inversores particulares terminen aprovechando esas tasas a través de fondos comunes de inversión, que sí, efectivamente, compren pagarés de 20.000 dólares o más y uno pueda suscribir sus dólares en estos fondos. Ahora habría que ver, porque hay otra normativa de la CNB que establece... A través de un banco, a través de un banco, una cuenta custodia en un banco o a través de una LIC, ¿no? De un agente de bolsa. Claro, habría que ver si las billeteras, pasa que no tienen cuentas en dólares, pero a ver si las billeteras pueden incluir eso. Pero hay que tener en cuenta una cosa, hay todavía una normativa de la CNB que se puso en la época de Guzmán, que no permite que los fondos comunes de inversión tengan más del 25% del patrimonio en activos en dólares. Porque en ese momento quisieron bajar la demanda de dólares, que los fondos comunes no puedan invertir en dólares, entonces le redujeron a máximo 25% la exposición. Habría que ver si ahora le permiten subir esa exposición para que incorporen los pagares. Y creo que es un buen incentivo para que los que tienen dólares ahí, juntando moho, los metan en el sistema y le hagan, no sé, un 5% anual, por ejemplo, con un riesgo muy bajo. Así que buena iniciativa de la CNB. Mirá, engancho lo que decís con algo que totalmente, ¿no? A ver, si vos querés que se monetice la economía con que salgan los dólares del colchón, además de que, bueno, la gente tiene que percibir que efectivamente el dólar no se va a mover y que estos son los precios, para mí los precios están muy caros en dólares para que salgan la construcción, los autos, pero bueno, además de eso, bueno, tienen que volar los dólares al sistema financiero. Y de hecho volvieron los dólares en los últimos meses, 3.000 millones de dólares más de depósitos. Lo mismo está con 18.000 millones de dólares de depósitos, cuando antes de las PASO 2019 había más de 33.000 millones de dólares de depósitos. Es decir, todavía es muy poco. Y eso, por primera vez, a diferencia de los últimos años, generó también que los bancos estén prestando nuevamente a, ¿a quién? A los exportadores o al campo en dólares, porque no le puede prestar, y esa es una regulación que afortunadamente se mantuvo después de la crisis del 2001. Es decir, lo que se aprendió es que no se podía, los bancos no podían tomar depósitos en dólares y prestárselo a gente que tuviera ingresos en pesos, que no tuviera capacidad de generar dólares para devolver esos depósitos, ¿no? Después de lo que ustedes saben que pasó con el estallido de la convertibilidad y con la pesificación asimétrica. Pero lo cierto es que al que le habían dado un préstamo en dólares era el plomero, era el electricista, el odontólogo, el médico, ¿no? Que cobran en peso y no generan dólares. Bueno, los bancos están prestando mucho más. Se aumentó 3.000 millones de dólares también el crédito a exportadores, prefinanciación de exportaciones. Ya contábamos esto. Entonces, muchos agarran, venden los dólares. Y eso está siendo acumulado por el Banco Central. Bueno, es un mecanismo que es un mecanismo, si se quiere, virtuoso. Digamos, que hay crédito nuevamente en dólares, incluso en algunos casos a tasa muy baja. Porque como los bancos no remuneran nada el depósito en dólares, lo remuneran 1%, menos de 1%. Es decir, las tasas de esos préstamos en dólares están por debajo de lo que rinde un bono de tesoro norteamericano. Es decir, que es un préstamo muy barato para las empresas exportadoras. Ahora, ese crédito también está muy chiquito, digamos, ¿no? Porque hasta ahora había un encaje muy grande sobre los depósitos en dólares. Se podía prestar poco. Y además los bancos tenían una gran liquidez porque no querían prestarle ni siquiera a los exportadores. Habían recuperado créditos que habían prestado a los exportadores porque venían del otro lado en cualquier momento los depositantes a pedirle los dólares. Ahora, para que eso vuelva tenés que remunerar los dólares. Es decir, que el depositante, para que vuelva al banco, tenés que remunerarlo a tasas razonables en relación a los préstamos que coloquen. Ahora, esos préstamos yo creo que tienen que seguir siendo a alguien que cobra en dólares. Eso no lo podés cambiar. Eso tiene que ser así. Porque si no, empezamos con un problema grande. Y engancho esto con algo que leí de la columna que escribió hoy la colega Florencia Donovan en La Nación. Siempre es muy interesante Flor Donovan lo que escribe en sus columnas, creo que son los viernes, que dice que están viendo distintos mecanismos para impulsar tanto el crédito hipotecario, creo que fundamentalmente crédito hipotecario, líneas de crédito. Y dentro de esos mecanismos están viendo distintas fórmulas. Pero si no leí mal, dice que están evaluando para que esos préstamos puedan ser tanto en dólares como en pesos. Y si es así, estamos en un problema. Porque el crédito hipotecario tiene que ser en pesos. No puede haber crédito hipotecario en dólares. A menos que empiecen a agarrar y decir, bueno, qué sé yo, es la hipoteca, se vende en dólares la casa. Qué sé yo. No sé. Me parece que, de nuevo, ahí estamos en un descalce, ¿no? En un descalce. Decir, bueno, no, pero es una hipoteca, no pasa nada. Pero bueno, siempre hay un plazo entre la ejecución de la hipoteca, ¿no? Por si llegas a tener corridas y demás. Y además hay toda una presión política, digamos, ¿no? En el medio. Si en medio de una corrida hay una crisis enorme. Bueno, los bancos tienen que ejecutar las hipotecas para recuperar los dólares. ¿A qué valor? Aparte, pues, el activo en la crisis se derrumba el valor. Entonces, no sé. Pero leí algo que me hizo sonar ahí una alerta, ¿no? La idea de que pueda volver el crédito en dólares. En la Argentina no puede volver el crédito en dólares. El crédito en dólares tiene que ser lo que generan dólares. Y es más, si después querés una dolarización, no tiene que volver el crédito en dólares, ni por casualidad. Porque los bancos, lo que hablamos con Kegel, tiene que haber un encaje del 100%, digamos, de esos dólares. O tiene que haber un esquema donde no sea la banca local. Porque los bancos van a crear dólares. ¿Se entiende? Entonces, va a haber el multiplicador bancario sobre los dólares. Entonces, no sé. Ahí hay todo un tema respecto a hasta dónde podés usar los dólares. Pero lo que sí es seguro es que hay que remunerar más los dólares que se depositen en el sistema bancario para que, por lo menos, puedan financiar al sector exportador, ¿no? Sí, Maxi. Hay muchos aspectos en los que el gobierno, digamos, todavía no adelgazó y ya se compró los chupines. O sea, por ejemplo, todo el pasivo remunerado del central está convertido en instrumentos indexados por dólar, por inflación, ojar dólar directamente. Y bueno, y todo, digamos, nadie quisiera, ¿no? Obviamente, pero si todo saliera mal, quedaste mucho peor que antes. O sea, antes vos toda esa bola de pasivos la tenías en casa fija en peso y la podías licuar. Y ahora está todo mucho más dolarizado e indexado. Así que, digamos, si al final no adelgazarás, no te explotarían esos chupines, digamos, como que se está adelantando. Lo mismo los créditos suba. Si todo sale bien, espectacular. Pero si al final terminan pasando cosas otra vez, digamos, ese stock de crédito se hace impagable y así, ¿no? Pero bueno, de alguna manera tiene que recrear la ganancia. Ahí me llama la atención, hay 12 bancos que lanzaron créditos hipotecarios en UBA, me llama la atención justamente porque en esos mismos bancos o varios de los bancos que sacaron este tipo de líneas, cuando hablás con los economistas, incluso los economistas jefes de los bancos, te dicen, y mira, esto que estamos viendo no va a andar, va a tener que tener una devaluación y un salto a la inflación. Entonces, ¿cómo se entiende que esos bancos que están viendo que lo que se viene no es una estabilidad de largo plazo de la inflación baja, al mismo tiempo están promocionando estos créditos? Te digo, los bancos no lo admiten, pero para mí esto tiene que ver con más una promoción, una, digamos, meterse en algo que es publicitario, digamos, es más que una realidad, ¿entendés? Porque por ahora hay miles de personas que pueden averiguar a los bancos, realmente hay un boom de consultas, pero, bueno, ¿quién puede calificar? Son muy pocos, entonces es probable que los bancos den algún que otro crédito, pero cierto es que si la expectativa al horizonte es que en algún momento vamos a tener otra vez un pico inflacionario, y todavía hay incertidumbre de que el camino terminará eligiendo el gobierno y que te termines endeudando de manera indexada, ¿no? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!